¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro y... ¡Tarán! El día de hoy, como ven en el título del video, vamos a analizar los acordes, la progresión armónica del tema Sabes una cosa, interpretado magistralmente por Luis Miguel y con armonía que ya sabemos que va a estar algo done, o sea, algo bien. El tema está en do mayor e inicia la introducción en Re menor, Sol 7, Do Mach 7 Luego se va a Fa menor 7, Si bemol 7, Mi bemol Mach 7, Re menor 7, Sol 7 ¿Qué es el... ¿Ok? Sabes una cosa... Ok, luego ya empieza el texto, ¿no? La estrofa, que se queda en Do mayor, Do Mach 7. Luego es Do Mach 7, Re menor 7, Mi menor 7, Re menor 7, Do Mach 7, Do sostenido disminuido, para ir a Re menor 7, Sol 7. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Re menor 7, Sol 7, Re menor 7, Sol 7, luego se va a Mi menor 7, 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 Do Mach 7, Do sostenido disminuido, Re menor 7, Sol 7. ¿Sabes una cosa? Re menor 7, Sol 7, Re menor 7, Sol 7, Re menor 7, Sol 7, Do Mach 7, luego se oye esto, Mi menor 7, Quinta de Amol, La 7. ¿Ok? Estoy explicando primero los acordes, ¿ok? El ritmo ahorita vamos a ver que más o menos puede sonar, que se acerque, ¿no? Que se asimile. Luego viene esto, el Taran, Doy gracias al cielo, la introducción, igualita a la misma progresión, Re menor 7, Sol 7, Do Mach 7, Por haberte conocido, Doy gracias al cielo, Fa menor 7, Si bemol 7, Mi bemol, Mach 7, Re menor 7, Sol 7, Y luego se oye un Taran, Se oye un cromatido Taran. Sabes que ahí estés, Doy, Omfer 7, Dom, Mach 7, Vallure, L stamina,run, Mach 7, Y luego se inicia. ¿Qué acorde sería? Ese no lo saqué, qué menso. quédense en sol 7 porque lo arreglo lo hacen los metales y los billetes re menor 7, sol 7 sabes sabes una cosa ok, do max 7 re menor 7, sol 7, do max 7 fa menor 7, si bemol 7 mi bemol, max 7 re menor 7, sol 7 y otra vez la introducción sabes una cosa y se vuelve a repetir todo muchachos no me hagan caso del ritmo porque no quisiera que alguien se algún experto en mariachi me vaya a zangolotear ahí con los comentarios yo creo que con que demos la cuadratura que nos ajustemos al tempo varias opciones sencillitas más complicadas bueno, ya es al gusto entonces en la segunda parte de la canción otra vez do max 7 bueno, el puente musical es igual que la introducción y que el precoro por así señalarlo sabes, una cosa do max 7 otra vez do max 7, re menor 7 mi menor 7 re menor 7 do max 7 do sostenido disminuido re menor 7 sol 7 yo los pongo acá con cejilla porque el voicing se me hace que suena bonito es decir, la inversión pero puede ser acá este puede ser invertido acá en mi ajá la inversión de do sostenido es mi disminuido entonces sería sol 7 re menor 7 sol 7 re menor 7 sol 7 do max 7 y ahí nos vamos directito porque no hay otra estrofa nos vamos derechito al mi menor 7 quinta de mol la 7 re menor 7 doy gracias al cielo sol 7 do max 7 fa menor 7 si bemol 7 mi bemol max 7 re menor 7 sol 7 re menor 7 sabes sol 7 sabes una cosa do max 7 que yo te quiero fa menor 7 si bemol 7 mi bemol max 7 re menor 7 sol 7 y escuchando la grabación me di cuenta que se queda en do max 7 la guitarra pero las voces si se mueven tara pa pa para tara pa pa para yo pensaba que se desplazaba este a un si bemol max 7 pero no veo que el acorde se queda ahí a lo mejor lo que se mueve es el bajo y los coros y a lo mejor algunas notas pero la guitarra no me pareció bueno la vigüela guitarra vigüela y guitarra no me pareció que se movieran y esta es la parte armónica del acompañamiento de la canción de los acordes de la progresión de acordes el cifrado de sabes una cosa la cuestión de la rítmica yo creo que este ritmo puede dar el gatazo es como un habanito luego para es no dos abajo arriba apagón arriba apagón arriba apagón y se hace cuatro veces ¿no? uno dos tres uno dos tres 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 veces no cuatro uno dos tres uno dos tres uno dos tres tres creo que ese es el ritmo que puede ajustarse este discúlpenme por no grabar video este se me están acabando los datos a fin de mes tengo esta situación con mi plan de telefonía y mi internet aquí en casa es bastante chafa para este subir videos para descargar cosas no hay tanto problema prácticamente no hay problema si les si les gustó este video pulgarzote arriba ya somos veintiún mil trescientos veintidós mil trescientos suscriptores me parece que ahorita acabo de ver este si no me falla el la vista y el cálculo así si correcto veintidós mil trescientos cinco suscriptores que chingón está creciendo rápido este pedo discúlpenme por no trepar video esta rola la pidieron ahí en varios comentarios entonces aquí está el cifrado la armonía está muy chula tiene cambios muy bonitos que a lo mejor no reflexioné o no analicé a profundidad pero tenemos como centro tonal do max siete pero de repente utiliza acordes prestados del del relativo menor que son el fa menor el si bemol siete el mi bemol mayor es su relativo menor es do menor este luego tiene un movimiento muy bonito muy chulo no de mi menor mi menor siete mi bemol max siete la bemol max siete o sea ahí que pasa que del mi menor moduló al relativo menor de do pero con la con la con el mi bemol como tónica y luego se fue al cuarto grado al a bemol y luego ahí cerquita sol siete dominante para regresar a do entonces está chulo porque es un movimiento de semitono y luego este la cuarta y otro semitono y ya volvemos al centro este si no entiendes lo que estoy hablando voy a preparar una serie de videos para explicar para principiantes cuestiones de armonía es muy extenso el estudio de la armonía pero si lo voy a hacer además estoy brindando clases a distancia si alguien está interesado este escríbanme por favor este pero si lo voy a hacer porque de repente incluso mi señora me dice hazlos fáciles explica fácil pero me cuesta trabajo o no esta ya tengo algunos años estudiando armonía y como que para mi se me hace más sencillo pensarlo y explicarlo así pero si lo vamos a hacer like y tu comentario si quieres videos de armonía y aparte gracias este si eres nuevo en el canal bienvenido suscríbete activa la campanita deja tu comentario sugerencia de otra canción que quieres que yo explique estamos haciendo una especie de reto que se llama Corona Challenge que es hacer por lo menos un tutorial al día de una canción que los suscriptores del canal me sugieren mi nombre es Jaime Alejandro soy director musical de Rondaya Bellas Artes mis redes personales son Jaime Alejandro en Facebook Don Jaime Chávez en TikTok Twitter e Instagram y las redes sociales de la agrupación Rondaya Bellas Artes en Facebook e Instagram tenemos un grupo de estudio un grupo privado que se llama Tutoriales, Asesorías y Algo Más con Ronda de Bellas Artes en Facebook si quieres formar parte de él manda solicitud en este grupo compartimos métodos de estudio hago algunos lives de repente explico cosas de teoría musical y ya me extendí mucho hablando si quieres escuchar y la rola completa dale click al siguiente video nos vemos en la próxima adiós con Rondaya Bellas Artes Gracias.